¡Wow! Bendiciones ayer, hablamos sobre esta Sparrow y sobre el hecho de que en su descripción hay un apartado de una serie de puntos y comas que básicamente son código morse, podéis verlo aquí y a lo largo del texto. Resumiendo, lo tradujeron y básicamente decía lo siguiente, decía, sigo aquí en la red, idiotas, niños. Eso es lo que decía básicamente y interpretábamos que era Asher Mir diciendo que estaba en la red Vex y que éramos idiotas. Entonces, además de eso y del hecho de que Queen, del salón de los héroes que se encuentra justo aquí arriba, pues básicamente nos hace referencia a Mir. En ocasiones pregunta quién es Mir. Y alguna que otra referencia debe haber por ahí. El caso es que en esta actividad de aquí, partición, reinicio, solo se puede hacer una vez por semana, por eso mismo ahora no puedo volver a hacer la actividad. Es una actividad muy parecida a la SRL, os subiré el gameplay cuando pueda en el otro canal donde subo más gameplay, sin comentario. El caso es que aquí han encontrado Asher, literal, os lo voy a enseñar. Una vez me enteré, dije, a ver, hay que echarle un vistazo a esto. Es el post de Smallcrt. Os dejo el link en la descripción y nos pasa el link de este clip donde podemos ver cómo en efecto se encuentra Asher Mir. Y seguramente tendréis alguna que otra duda. El gameplay no tiene la mejor calidad y está muy lejos, ¿vale? Pero hacedme caso, es Asher Mir. No lo sé solamente por este clip, sino porque la comunidad, tras verlo, fue a investigarlo y se puso a investigar más en esta misión en particular. Y han encontrado otra instancia, o sea, otro momento en el que podéis ver a Asher Mir. Aquí lo tenemos y esto es claramente Asher Mir. Aquí podéis ver el brazo Vex y el cuerpo entero. Como veis, está justo al lado del circuito. Es muy posible que a lo largo de esta misma misión aparezca en varias ocasiones. Es una misión contra reloj que te pide ir bastante rápido, ¿vale? Así que probablemente lo pusieron por ahí esperando que tardaran en darse cuenta de que estaba ahí. Y bueno, la verdad, hemos tardado bastante considerando que somos millones de personas, ¿no? Y de que ha pasado bastante desapercibido. Parece que no tenemos más imágenes ahora mismo y, como os digo, se puede hacer solamente una vez por semana. Así que hasta que no lo pueda hacer con el otro personaje, después de hacerlas, probablemente, la segunda y demás o hasta la semana que viene, no podré verlo. Pero el caso es que muy seguro que vuelva. O sea, o vuelve esta misma temporada, o la siguiente o muy próximamente durante este año seguro. Porque estos son más que teasers, ¿vale? Esto es básicamente que ya tienen un algo preparado y que llega la hora de que regrese Asher. Y pronto esperemos Sloan y el hermano Vans también, que tuvieron grandes historias y aún tienen que continuarlas. Dicho eso, decidme qué os parece todo esto abajo en los comentarios, si os lo habéis encontrado vosotros. Podéis compartir alguna captura, si queréis, por Twitter. Si tengo tiempo de echarle un vistazo, la comparto. A ver cómo veis, estoy que no paro. Así que, disculpadme si no puedo leerlo todo. Dicho eso, decidme qué os parece en los comentarios. Bendiciones, buen día, mejor semana. Decidle a vuestra madre que la queréis y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vais a verlo. Y de a verlo. Adiós. Adiós. Adiós.